Si hay rumba no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? Que yo me activo Dime que es lo que es que tú quieres conmigo ¿Qué suena el tempo? Bien agresivo Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca Lo que tú me digas I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el motherf*** Toby Este pasajero que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se le nota Más mamazota Cómo lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga sacude que se empelota y es que yo lo sé bebé Se me nota que quiero de tu boca Si es que tú me provocas y es que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota que bailando te alocas Se te nota que bailando te alocas Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca No quieres parar Se te nota que bailando te alocas Yo sé que te sofoca Mi manera de perrear No beat music Lole Ponce Y tú Mi chichi El Guaynavichi